Este es un día histórico para la ciudad, es así. No podemos decir eso de todos los días, solamente algunos días son y tienen esta naturaleza, este atributo. Y lo son cuando representan un esfuerzo enorme, gigantesco, extraordinario, cuando representan sangre, sudor y lágrimas, cuando representan un esfuerzo enorme. Ustedes recordarán que cuando comenzamos a hacer esto no partimos de cero, partimos de menos cero. Esta es la verdad, no partimos de cero, porque partir de cero habría sido bueno. Cuando comenzamos esta administración teníamos, primero, un frente anti esta vía. Ya se habría conformado, estaba fortalecido, un frente que se oponía a hacer esta vía. En segundo lugar teníamos, por lo tanto, una gran resistencia social. Pese a que en el plan maestro vial del país, esto estaba definido hace algunas décadas, no teníamos los estudios y las ingenierías en detalle, esta es la verdad. Y además de eso no teníamos ni medio para el financiamiento. No partíamos de cero, partíamos de menos cero. Pese a que cuando uno mira el desarrollo del país, no solamente de la ciudad, sin duda este es uno de los ejes viales fundamentales. Fíjense ustedes que el puente del Chiche se colocó ahí hace 43 años, como una obra provisional, y por ese puente han pasado las tuberías y las personas para el desarrollo petrolero de los últimos 40 y pico de años. Por eso habría que hacer ahora una galería de alcaldías y presidentes anteriores que jamás resolvieron los problemas estructurales de desarrollo de esta zona. Comenzamos de menos cero, esa es la verdad. Y así les duela, hay que decir, porque esta es la realidad. ¿Cómo es posible que toda la riqueza petrolera, que salió y se produjo a través de su puente, generó eso? Y ahora resulta que el problema es nuestro. ¡Qué increíble! Cómo se tergiversa la historia, cómo resulta que los culpables son quienes estamos resolviendo las décadas de inoperancia y de olvido. Esta ruta se definió como prioridad uno en la discusión del Consejo Metropolitano, del cual yo formé parte en el año 2006. Y quienes ahora critican deben explicar las razones por las cuales durante prácticamente cuatro años se violentó, se burló una decisión técnica y se privilegió cualquier otra cosa. ¿Cuáles eran las razones por las cuales esta era la vía principal? Una razón lógica, y es que evidentemente es sustantivo la operación del aeropuerto, 12 a 15 mil vehículos, pero tanto más importante que eso es la operación que supone los cerca de 150 mil habitantes que tiene esta zona. Hoy tenemos por este eje 67 mil vehículos, es una vía de conexión que nos permite además la conectividad con la Amazonía y con todas las parroquias orientales. Cuando uno privilegia, no el interés particular, sino el interés general, sin duda, esta es la vía que hay que hacer, sin duda, porque aquí resolvemos el tema del aeropuerto, pero resolvemos además a Cumbayá, a Tumbaco, a Pifo, a Puembo, a Yaruquí, a todas las parroquias, a todos los lugares. No es una autopista que solamente va a resolver los que van y vienen del aeropuerto, está pensado en un contexto vial integral, y ese es el concepto que tenemos ahora. No hicimos una autopista que era una cuña que estaba desconectada con la vialidad del valle, todo lo contrario, hicimos una red vial, por eso tenemos escalones, accesos e intercambiadores que permitan que los vecinos de San Juan, los vecinos de San Patricio, la gente de Lumbicí, la gente que vive a todo lo largo en la cerámica, tenga conectividad con la vía, hacemos las cosas bien. Hicimos ingenierías en detalle, no nos tembló la mano para hacer las expropiaciones, porque con todo respeto, con todo respeto a quienes viven aquí, hay una cosa suprema que se llama interés general, que está encima del interés particular. Y como no debemos nada a nadie, como no tenemos que pagar favores de campaña, como no somos padrinos ni ahijados de ningún banquero, hemos pasado por donde había que pasar, por donde había que pasar, y le hemos pagado a la gente el precio justo, el precio que había que pagar. Y hemos tenido propaganda difícil, digamos, de qué terrible, hemos sacado cuatro árboles de aguacates, bueno, vamos a sembrar miles de árboles de aguacates, pero había que hacer esta vía, por favor, había que hacer esta vía. Quiero hacer los reconocimientos que debo hacer. En primer lugar, presidente, quiero reconocer el enorme apoyo del gobierno nacional. Compañero presidente, esto no sería posible si no trabajaríamos de manera conjunta, sin vanidades, sin ridiculeces, sin agenditas de cada uno. Trabajamos como un proyecto. Somos además compañeros, creemos en las mismas cosas, nos desprendemos de esas vanidades absurdas, de pensar que la ciudad va a estar bien cuando está enfrentada al gobierno. Les pese a quien les pese, somos un gran proyecto de transformación de esta patria. Y lo que habría sido imposible, porque las irracionalidades que teníamos antes, la vía interoceánica, una parte era municipal, otra parte la prefectura, los puentes eran del gobierno, o sea, eso era imposible. Logramos una adecuada articulación para que el gobierno nacional asuma, como lo ha hecho, la ampliación y el mejoramiento de la Panamericana Norte, el mejoramiento de la E35 y la Collas Aeropuerto, que también va a estar. Esto es importante. No es que lo que le toca al gobierno no se va a hacer, se está haciendo con importantísima inversión. Y nosotros consolidamos la responsabilidad de toda la ruta viva, que fue un paso fundamental para poder hacer esta obra. Nuestro reconocimiento absoluto al apoyo y al trabajo mancomunado. Nuestro reconocimiento a la Corporación Andina de Fomento, a la CAF, presentamos el proyecto y pudimos desarrollar. Hay gente que no ha hecho nunca nada en la vida y por eso no tiene idea. Teníamos que cubrir el cupo, que es el cupo nacional, a través de proyectos. Y por eso hicimos en fases, porque este es un país que está transformándose, pero que no tiene recursos infinitos e ilimitados. Uno dice, voy a hacer la autopista a Walopuembo. Sí, probablemente nos cuesta 500 millones de dólares y sirve para 12 mil. Esta nos cuesta la mitad y sirve para 70 mil. Por Dios, pensamos en el interés general. Eso lo entendió perfectamente la CAF. Por eso cerramos la licitación fracasada de la Walopuembo e invertimos esos recursos para hacer esta vía. Mi agradecimiento al Banco Ecuatoriano de Desarrollo, al BERE, banco que fortalece por fin las municipalidades. Yo no sé si te he comentado, Rafael, pero el Parque Metropolitano lo estamos pagando nosotros. El de Huanguitagua recién lo estamos pagando nosotros ahora, 20 años después. Porque antes las expropiaciones eran tarde, mal o nunca. A la gente se le expropiaba a precio de gallina enferma y no se le pagaba nunca. Entonces, cuando alguien oí de expropiaciones tenía pavor. Al mismo tiempo del desarrollo de la vía, el BERE nos abrió una línea de crédito para ir pagando a la gente la expropiación. Entonces, nos permite avanzar en la obra y pagar precios justos y en el momento adecuado. Muchas gracias al BERE. Gracias a todos los que hacen muchas derivaciones de agua, trabajar día y noche las expropiaciones, mejorar la conectividad, resolver los temas eléctricos, resolver los temas de tendido de fibra óptica, todos los elementos, resolver adecuadamente el tema de soterramiento, todas las cosas que supone este salto extraordinario. Esto no es soplar y hacer botellas, es un esfuerzo enorme de días y noches de esfuerzo, de trabajo honrado, de trabajo de amor por esta patria de pasión. Hoy estamos en otro momento. No estamos discutiendo el precio a las hamburguesas, estamos haciendo la fase 2 del aeropuerto, vamos a inaugurar en los próximos días el mayor centro de consolidación de carga. Esta semana cumplimos 60 mil vuelos, hemos movido más de 4 millones de pasajeros, estamos construyendo la fase 2 de ampliación, haciendo esta vía, haciendo la prolongación, estamos transformando, transformando la realidad. Esto implica empleo digno para la gente. Cientos y miles de horas, seguridad vial, conectividad, un desarrollo integral y armónico para la gente, para nuestra gente, para lo que es, sin duda, el objetivo, la inspiración y el valor supremo de esta revolución que es el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que estamos haciendo, abrimos esta hora, no es una inauguración, porque mañana el periódico ha de ser, inaugurar una obra incompleta, está incompleta, señores, es fase 1, se llama habilitación de estos carriles. Eso es lo que estamos haciendo ahora, con mucho orgullo, la gente se va a dar cuenta del enorme salto, indetenible salto, que Quito y esta patria está viviendo con júbilo durante estos días. Muchísimas gracias.